Vamos a ver cómo empezar desde un semirrecogido y acabar en un recogido. Primero con flequillo y luego sin flequillo. Una vez lavado el cabello vamos a comenzar a secar. Vamos a dejarlo al aire bien seco. Vamos a comenzar a trabajar para dar volumen en la parte superior con el secador de mano. Sobre todo lo que nos importa es que quede volumen porque vamos a trabajar para un cabello de poca cantidad o cabello fino. Como veis el maniquí tiene capas cortas así que para las que tenéis capas cortas veis que es factible estos peinados, incluso para las que tenéis flequillo también. Vamos a trabajar ondas. El tamaño de las ondas las pondréis a vuestro gusto pero si tenéis poca cantidad, el cabello fino, siempre en cualquier recogido o semirrecogido, las ondas nos van a ayudar a cortar volumen. Si queréis un rizo más pequeño giráis más la plancha o utilizáis una tenacilla más pequeña. Y para la raíz vamos a ir cogiendo secciones finas y dando volumen en la raíz. Vamos a despeinar para aportar más volumen y soltar los rizos. Vamos con la primera opción. Como queremos un peinado con volumen vamos a gastar la raíz de la parte superior. vamos a hacer una coleta. Dependiendo del volumen que queráis dar, cargaréis más o menos. Vamos a dejar separado una patilla, la parte superior que hemos cargado y simplemente nos vamos a quedar con la mitad de la parte posterior. Con esa mitad vamos a hacer una coleta, soltamos para ver cómo va a ir el cabello colocado. Y vamos a ir retorciendo mechones, despeinándolos un poco y dirigiéndolos hacia la coleta. Vamos a ir ya colocando el cabello de la parte superior. Con toda la parte de la otra mitad de la nuca vamos a hacer lo mismo. Retorcidos, entresacarlo un poco y llevarlo hacia la coleta. Vamos a ir aplicando bien de laca. Al tener las capas cortas, siempre utilizar una laca de fijación fuerte para que no se nos caiga y el recogido aguante bien. Vamos con la zona de la patilla. Lo mismo, vamos a ir retorciendo y colocando con horquillas en la dirección hacia la coleta. Dependiendo del look despeinado que queréis darle, soltáis más o menos mechones. Lo he dejado ahí en la zona frontal, un poco caído, incluso en la nuca. Y vamos con la otra patilla. En este caso esa patilla va a ir suelta. Entonces tenemos un recogido de lado con un lateral suelto. Para la segunda opción vamos a recoger la otra patilla. De la misma manera que en el otro lado vamos a ir retorciendo mechones y llevando hacia la zona central. Y este por ejemplo puede ser la opción 2. Para la opción 3 vamos a cargar el cabello que está suelto en la coleta. De esta manera vamos a conseguir más volumen en el recogido. Y ahora vamos a ir recogiendo dándoles el look despeinado. Y seguimos con la laca de fijación fuerte. Y aquí ya tendríamos un recogido de lado con volumen, capas cortas, flequillo. Y nos queda tracción. En este caso vamos a ir con la plancha retirando el flequillo hacia atrás. En mi caso lo voy a retirar entero, pero si tenéis flequillo podéis retirar parte de él, dejar un flequillo más sutil. Si directamente sabéis que no vais a llevar flequillo, pues esto lo voy a retirar. Lo habíamos hecho desde el inicio. Y esta sería la última opción. Ideal para novias, para invitadas... Para cualquiera que os haya gustado alguna de estas 4 opciones. Ya habéis visto las 4 opciones. ¿Con cuál os quedaríais? Ya sabéis que estoy en Facebook, Twitter e Instagram. Solo tenéis que buscar Investi Makeup. Y para ver más vídeos de peinados, clicáis arriba. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!